Ahora mira, qué bonito, qué bonito. Tengo aquí una escena en mi escena interior con luz de sol entrando por la ventana, perfectísimo. Aquí tenemos este super rayo, esto aquí. Así que nada, vamos a crear una ventana de cristal, vamos a poner el cristal en la ventana y ponemos aquí el cristal, que lo tengo ya hecho, lo activamos y simplemente voy a ponerle aquí, lo selecciono y voy a ponerle un material de cristal para que se vea bien, que tenga reflexiones y todo perfecto, ¿no? Así que vamos aquí, le vamos a poner un glass. ¿Pero esto qué es? Varios de vosotros tuvisteis problemas similares a este participando en los últimos retos que he organizado públicamente en Blentus.es y sé que es un problema bastante común y que no es del todo intuitivo el por qué ocurre, así que os voy a explicar por qué ocurre y os voy a dar dos métodos para solucionarlo. Y ojo, la explicación que os voy a dar es una explicación que no es del todo correcta, pero no quiero entrar y pararme con explicaciones de cómo funciona internamente Cycles, sino que voy simplemente a explicarlo de manera que lo entendáis y que podáis solucionarlo sin tener que entender el funcionamiento interno. Antes de empezar con la explicación, os voy a soltar un pequeño truco, por si no lo conocéis, y es que si nos vamos aquí al panel de render, vamos a Performance, aquí justo detrás de mi cabezón, ahí lo ocultamos, veis que tenemos aquí dentro del panel de Viewport, tenemos el Pixel Size, que por defecto está en automático. Eso significa que cada píxel de nuestra pantalla va a ser un píxel de render, pero si tenemos una pantalla de muy alta definición o si tenemos un ordenador no tan potente, podemos hacer que cada píxel tenga la mitad de tamaño, con lo cual veremos la imagen aquí un poquito más píxelada, pero como tiene muchos menos píxeles para renderizar, realmente lo que va a hacer es renderizar una imagen más pequeña y aumentarla al tamaño del visor, entonces vamos a tener un render mucho más rápido. Así que es una ventaja para estos casos en los que necesitamos bastantes samples para ver lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, cuando nosotros no tenemos ninguna ventana o ningún cristal, lo que pasa es que el sol entra directamente por aquí y choca contra la pared. Es decir, la primera cosa que la luz se encuentra es esta pared. Y aquí, en esta zona, nos produce una iluminación directa. Esto significa que la luz viene directamente desde el sol, como su nombre indica. Pero este es uno de los problemas de este tipo de escenas interiores y es que la mayoría de la iluminación es iluminación indirecta. Es decir, que esta luz que pega aquí, de repente tiene que empezar a rebotar para iluminar esta parte de la pared o tiene que rebotar por aquí en este suelo y luego volver a rebotar la pared. Esto significa que toda la iluminación del resto de la escena se basa en rebotes. Cuantos más rebotes tenga que dar la luz para llegar a la superficie destino que queremos iluminar, más costoso es el render, más ruido vamos a tener, más samples tenemos que hacer para que se limpie la imagen. Al final del vídeo os voy a explicar cómo activar el denoising para reducir un poco el ruido y paliar un poco este efecto que nos queda aquí. Entonces, con esto entendemos que la luz indirecta es más difícil que calcular que la luz directa. Bueno, esto es lo que ocurre cuando no tenemos ningún cristal. Cuando activamos el cristal, sin embargo, lo que ocurre es que aunque nos pudiera parecer que un cristal es transparente, a nivel de render un cristal tiene una propiedad muy específica y es que tiene un efecto de refracción. Que aunque no lo estemos utilizando y la luz pase a través del modelo, en el momento en el que tenemos un efecto de refracción, el cálculo cambia por completo. Y de repente las sombras de ese objeto o la luz que pasa a través del objeto se convierte en lo que se conoce como una cáustica. Es decir, todo aquel rayo que atraviese una superficie con refracción o que rebote de una superficie con reflexión se conoce como una cáustica. Hay maneras de trabajar con las cáusticas y os voy a dejar aquí arriba a la derecha, os voy a dejar un enlace a un vídeo en el que expliqué cómo funcionaba esto. Y os voy a dejar también otro vídeo en el que os explico cómo trabajar con renders de cristales en Cycles. Los dos vídeos están grabados con versiones anteriores de Blender, pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. Entonces lo que ocurre con esto es que este rayo que pasa por aquí ya no es luz directa, sino que ya tenemos aquí un rebote, lo cual complica un montón este segundo render. Ya digo que esto es una explicación que no es exactamente lo que ocurre, simplemente lo explico para que lo entendáis sin tener que profundizar en el funcionamiento interno de Cycles. Así que ahora vamos a ver dos maneras en las que podemos solucionar este problema. Quiero recalcar un tema y es que en escenas de este tipo normalmente vamos a necesitar muchos samples para poder ver lo que está ocurriendo. Fijaos que es una escena muy oscura porque no se llega a calcular bien la luz. Así que aquí en el visor tengo 500 samples, mucho más de los 128 que vienen por defecto en el render y creo que en el viewport vienen incluso menos, 64 o algo así, pero no estoy ahora mismo seguro. Simplemente recordad que podéis ampliar este número de samples para que, aunque tarde un poco más en calcularse, podáis al menos ver lo que estáis haciendo. Primera solución. Vamos a ir a seleccionar el cristal, vamos a las opciones de objeto y vamos a buscar aquí el panel de visibilidad que está justo detrás de mi cabeza. Así que vamos a coger aquí Visibility, nos vamos aquí abajo y veréis que tenemos este subpanel de Ray Visibility. Esto controla el tipo de rayos, cada rayo, cada rebote que sucede en nuestra escena es un tipo de rayo dependiendo de cómo rebota, en qué tipo de superficie rebota, etc. Entonces podemos controlar aquí qué tipos de rayos queremos que este objeto reaccione a ellos o no. En este caso, el rayo que viene de una luz y que atraviesa el objeto se conoce como un rayo de sombra porque del otro lado del objeto tendría que proyectar una sombra. En este caso, como la sombra del objeto pasa por una refracción, tenemos cierta luz pero nos complica el cálculo. Si venimos aquí y desactivamos el Shadow, la sombra, fijaos lo que ocurre. Ya lo tenemos. Esto, como podéis ver aquí, es el efecto que tendríamos exactamente el mismo que si ocultáramos el objeto. El cambio aquí básicamente que estamos haciendo es que respecto a la sombra, este objeto no exista, sin embargo que para la cámara y para el resto de la escena siga comportándose como si fuera el cristal. Pero repito, para la luz no tiene ningún efecto. La luz pasa a través de este objeto como si no existiera. Y esto, pues es una solución, como ya veis, muy sencilla que nos permite que la luz atraviese el objeto. Para el segundo método, vamos a reactivar este Shadow para tenerlo otra vez como lo teníamos al principio y lo que necesitamos es hacer un pequeño cambio en el material. Así que volvemos a seleccionar el objeto. Vamos a abrir aquí un Shader Editor y dentro del Shader vamos a hacer una pequeña mezcla. Vamos a crear aquí un Shader Transparent. Y fijaos qué pasa si yo conecto este Transparent a la salida. De repente se comporta perfectamente, pero claro, perdemos las reflexiones de este objeto que tendríamos con el cristal. Y quiero tener las dos cosas. Quiero poder ver las reflexiones en el cristal para que se vea que ahí hay un cristal, pero también quiero que la luz lo atraviese perfectamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues esto es muy similar a lo que hemos hecho desde el menú de visibilidad, pero podemos venir a Input, crear este nodo que es un as en la manga que tenemos en Cycles, es uno de los nodos más versátiles. Y utilizando este Light Path, veis que tenemos aquí una serie de rayos. Estos son como condiciones que podemos utilizar. Entonces vamos a mezclar estos dos, el Glass y el Transparent. Porque la transparencia, al carecer de refracción, actúa como si el rayo de luz pasara y atravesara el objeto como si no hubiera nada y dependiendo de la cantidad de transparencia, que si está blanco es transparencia al 100%, si lo oscurecemos pues va a ser menos transparente, pero dependiendo del grado de transparencia, pues va a ocultar una parte de la intensidad de esa luz, pero la luz va a atravesarlo como si no hubiera nada. El problema que tenemos con el Glass es que tiene refracción. Entonces, vamos a coger aquí un Shader Mix y vamos a mezclar estos dos. Fijaos, prestad atención a esto. El Glass va al primer Input del Mix, el Transparent va al segundo Input del Mix. Entonces, según el Mix que tengamos, a cero solo veríamos el Glass, en uno solo veríamos el Transparent. Si lo tenemos a 0,5, ahora mismo es como que tenemos una mezcla de ambos, pero ni vemos toda la reflexión ni vemos toda la luz que pasa a través del objeto. Sin embargo, aquí podemos controlar este factor con una condición. Y es que si este rayo es un rayo de tipo sombra, que es lo mismo que controlamos antes en la visibilidad, fijaos, ahí tenemos exactamente el mismo resultado. Esto es una condición que hace que si el rayo que atraviesa este objeto se convierte en un tipo sombra, va a actuar como si el objeto fuera transparente. Mientras que si el rayo es de cualquier otro tipo, si lo está viendo la cámara, si lo está viendo una reflexión respecto a la escena, se comporta como si fuera un Glass. Es simplemente una condición que hace que si esa condición es positiva, nos muestra este segundo Input. Si la condición es negativa, nos muestra el primero. Así que ya veis, dos formas muy fáciles de solucionar este problema. Cualquier de ellas es válida y el resultado debería ser el mismo o prácticamente el mismo. Y bueno, esto se puede combinar con otras cosas, hacer otras optimizaciones, pero esto es lo básico para que al menos podáis empezar a renderizar esas escenas de interiores con las que teníais problemas de ventanas. Bueno, aquí tenemos nuestro render y como podéis ver hay mucho ruido, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para limpiar este ruido? Aunque hay varios métodos y varios de noisers para quitar este ruido en Blender, tenemos el de Optics, tenemos el de Intel, que es un nodo que podemos usar en la composición, el que os voy a enseñar es el básico que hemos tenido en Blender durante los últimos años y que pues es muy fácil, que solamente tenemos que pulsar un botón y que en muchos casos nos va a ayudar un montón. Así que vamos a venir aquí a las propiedades de capas y a los View Layers y abajo del todo, vamos a ocultar todo esto, abajo del todo veréis que tenemos este de Noising y lo podemos simplemente activar. Si entramos dentro tenemos propiedades aquí con las que podemos jugar, pero habitualmente, dependiendo de la escena, la configuración que viene por defecto debería funcionar bien, ¿vale? También podemos aquí controlar en qué tipos de pases queremos que se efectúe este de Noiser y en cuáles no, ¿vale? Si queremos que no afecte a todos. Pero bueno, simplemente lo vamos a activar. Entonces ahora lo que hace esto es que al renderizar, al terminar cada cuadradito del render lo va limpiando. Entonces vamos a colocarnos aquí en el render, en el slot 2, para que lo podamos luego comparar y vamos a pulsar F12. Bueno, pues después de esperar pacientemente a que se haga un pelo de hoja. el render tampoco ha sido mucho ha sido un minuto y 30 con lo cual no suele haber problemas esperando con esto no supone ningún trastorno psicológico ni nada entonces aquí podéis ver que aunque tenemos todavía algunos pequeños problemillas por lo general la imagen está mucho más limpia vamos a comparar cuando utilizáis aquí los slots podéis ver que podemos cambiar entre el slot 1 y el slot 2 por ejemplo que son los que hemos ocupado y podemos pulsar las teclas 1 y 2 en el teclado alfanumérico para cambiar entre uno y otro y esto quizás por la grabación no podáis ver tanto la diferencia pero fijaos aquí por ejemplo aquí en esta esquina pues por supuesto este resultado no es perfecto pero fijaos el resultado anterior vale aunque no sea perfecto es mucho mejor y esto nos ahorra el tener que hacer muchos miles más de samples entonces con esto como veis nos ayuda obviamente esto del denoiser no es tampoco ningún tipo de magia negra no va a hacer milagros para que el resultado sea bueno y sea decente tenemos que tener suficientes samples en este caso los samples que tengo le he puesto 500 samples a este render y bueno pues no es si no está suficientemente limpios cuanto más limpio lo tengamos en el render original mejor va a funcionar el denoiser no porque va a tener más información con la que trabajar tened en cuenta en cuenta que el denoiser no es para sustituir a los samples y los cálculos reales sino que es para dar ese último empujón para limpiar la escena en ese momento en el que más samples costaría limpiarla más todavía así que nada con eso ya veis unos cuantos samples más y tendríamos un resultado prácticamente perfecto así que espero que estos pequeños trucos tanto para renderizar cristales como para limpiar un poco el ruido os ayuden y que a partir de ahora pues no tengáis estos problemas a la hora de renderizar vuestras escenas interiores como os pasó en estos retos de blendtuts a los que por cierto podéis acceder en blendtuts.es barra cuarentena en los que ahora mismo tenemos en marcha el reto crea mundos y que seguramente vaya a haber más durante las próximas semanas así que nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos para no perderos nuevos tutoriales y directos todos los viernes a las 7 de la tarde y nos vemos en el siguiente hasta luego va en serio suscríbete aquí abajo o por aquí creo que aquí aquí sí lo voy a poner aquí